Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo está aquí con mi madre y con mi hermano Hola Y hoy les he traído aquí para enseñarles Los mejores momentos del Chavo del 8 Yo pensé que en algún momento lo habían visto ellos ¿Lo has traído? ¿Lo se ha traído? ¿Lo se ha traído? A mi casa A mi pequeño rinconcito Y bueno, antes de nada deciros que mi madre tiene un canal nuevo, ¿vale? En el cual vamos a empezar a subir contenido seguramente la semana que viene O la siguiente En el cual subiremos música mexicana, ¿vale? O todo lo que nos pidáis con estos temas que puedan tener Algo de copyright y en otro, o sea, en este canal no se pueda ver Así que ya sabéis, ir a suscribiros, ¿vale? Lo tenéis en el primer link de la descripción Y animar a mi hermano también para que sea un canal próximamente Y suba a Fortnite Así que, bueno, dicho esto Vamos a ver estos mejores momentos Pero creo, creo que deberíais de dejar un pedazo de like Y suscribiros en este canal también Para que próximamente pues subamos más momentos del Chavo del 8 O de otras series así antiguas que son emblemáticas Y que deberíamos de, bueno, debería de conocer Así que nada, poquita cosa más Espero que os guste el vídeo Que dejéis un like si os gusta el Chavo del 8 Y nada, vamos a verlo Vale chicos, ya sabéis que tendréis el vídeo en la descripción Como siempre Así que veamos este mejor momento del Chavo del 8 Bueno, ¿qué pasa? Aquí estoy herido Y nada que viene en la ambulancia Ahí va ¡Aaaaaaah! Necesitaría que nos asustara a la gente, ¿no? Es la sirena de la ambulancia ¡Las sirena en la ambulancia! ¡Las sirena en la ambulancia! ¡Las sirena en la ambulancia! No, 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 no hace falta que diga nada Pero ¿cómo no, doña Cleopilito? Veo que ha comprendido Que yo solo hago las cosas únicamente pues Y por amor Es don Ramón ¿Quieres? Pásale Siéntate Siéntate ¿Dónde te sentaste? Ahora que está lesionado A ver Ándale 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 Chepiritos Este No, 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 no No, el ketchup Bueno, sí Bueno, que sea Y hay ganó más A lo mejor no toques nada ya ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué? ¿No le vas a enseñar salsa al tomate? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues la que está aquí en frente a tu tarjeta La que tiraste ¿A qué tiraste? ¡No! Están chando al revés ¡Ya se me acabó! ¡Ya se me acabó! ¡No te pueden por mí, chavo! ¡Muera! 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 ¡Muera, papi! ¿Me das un peso para palomitas de maíz? ¿Sí? Peso Un peso Un peso Bueno, ¿qué? ¿Tú crees que yo tengo un árbol de pesos? ¿Peso para esto? ¿Peso para aquello? ¿Peso para lo demás allá? Bueno, apríndeme a mí Yo en mis tiempos no pedía pesos Pedía centavos Bueno ¿Me das 100 centavos? ¡Muera! 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 ¡Eh! 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 ¿Me da un cigarrito, por favor? ¿Se guarda lo suyo? ¿Que lo gana uno para coraje? ¿Y se guarda lo otro? Mira, no, que tengo arriba de Montedal. Oiga, la cigarrera es mía. ¿Es un día? ¿Sí? ¿Me perdona? ¿No perdono tú? Perdonado queda usted. Ahora sí, chavito. Dale un palo a Kiko. Verás. ¡No! Uy, se va a caer de mareo. ¿Pues encima lleva un tronco? Sí. Dío, verás. Me va a pegar bien, díos, por favor. Va por ahí. ¡No! Todo el mundo dando vueltas. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Vale? ¡Uy! ¡Uy, uy, que va en directo, va en directo! ¡No! ¡A la cabeza! ¡Al señor! ¡No le ha partido el palo! ¡La piñatita! ¡A ver de qué está reyendo! ¡Joder, los cigarros le hacen de piñata! ¡Uy, tío! ¡Ahora una puerta! Este hombre pilla por todos lados, ¿eh? Sí, este hombre que era él. ¡Venidos a buscar dos, saludable! A ver, este... ¡23.385! ¡Venga! No, no, nada, hijo, qué mala suerte. A ver, este otro... ¡23.385! Es el mismo, ¿no? Sí. ¡Claro, pero diferente serie! Ya verás. A ver, este otro... ¡23.385! ¡Vamos! ¿De qué te ríes? ¿Que nunca habías visto un casco de fútbol americano? ¡Ah, se ha puesto un casco ya! ¡Pero siempre los había visto encima de los jugadores! ¡No encima de la pelota! ¡No! ¡No ha sido buena! ¡Otra vez! ¡Pilla por tapate, tío! ¡Madre mía! ¡Un Fortuna Liga! ¡Pero por qué se quita el casco del hombre! ¡Ah, sí! ¡Ah, esta es la reveta por tu aparte, sí! ¡No me digas que viene a cobrar la renta! ¡Pues sí! ¡Vengo a cobrar! ¡Ah, que encima de la hacienda! ¡Le dije que no me dijera! ¡Un recaudador! ¡Que no me pague el último centavo! ¡No pienso mover un pie! ¡Pues tú mismo! ¡No, te taluego! ¡Y el otro sí! ¡Podría serle! ¡Que de veras piensa quedarse aquí hasta que no le pague yo! ¡No, te taluego! ¡Le van a salir raíces! ¡Kiko es tan menso que cree que todas las viejas feas son brujas! ¡Ah, sí! ¡Pues yo seré fea, pero tú eres un mugroso! ¡Pero a mí se me quita bañándome! ¡Pía maceta y el otro! ¡La bruja de... ¡La bruja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este? ¿Qué? ¡¿Qué sonámbulo o qué? ¡Sí, tienes pinta! ¡Sí! ¡Sonámbulo! ¡A verás! ¿Dónde va? A llevarle el plata a la bruja seguro ¿En la hacienda? No, la bruja está para el otro lado ¿Es la basura? No, es la basura, es un barril de... Ándale chavo, ahí está tu desayuno Y no te doy otra norma Para el chavo ¿Qué se lo pone a un perro? No, al chavo ¿Y quién es el chavo? El niño El niño con el gorrito ¿El de la camisa de rayas? Sí, ese Ese es el chavo del ocho Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo La verdad es que bueno, unos mejores momentos Que al final está bastante gracioso Para ser de cuando es, ¿no? Al final de hace bastantes, bastantes años ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Que me está llamando vieja Es de hace ya su tiempo Para ser un humor este rápido Y eso siempre está guay Desde un momento Eso siempre está guay Sí, son escenas que al final es rollo como aquí A lo mejor aquí no hay quien viva La que se hacía Cosas así Que es como pues una urbanización con gente Y van haciendo, bueno en casi cada escena Y demás Intentan meter algo de humor Bueno, una urbanización Bueno, cuatro casas y tal Y luego el inspector de Hacienda Pillando por todos lados Pero bueno al final pues Es un poco el estilo de este programa Eso sí me ha recordado tu abuelo El hombre de Hacienda Sí, porque era de Hacienda Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis reído Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Y que si queréis más momentos O algún capítulo así en especial O yo que sé Alguna recopilación de otra cosa Pues no lo pongáis por ahí por abajo Y lo estaremos leyendo Muchas gracias Seguidnos en las redes sociales Y nos vemos Nos vemos más Chau Es el plaf tío Vuelvo contito otra ración Cruzamos el charco sin uso de natación Pa' que se entere toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando en español reacciona lo de México? Viajamos sin billete de avión Lo siento Iberia Y eso que estamos en medio de la pandemia Pero con tus vídeos nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios futbolísticos Pronto todo pasará y será verdad el viaje Chau Tu madre Eva y tu hermanita y tu hermano de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisajes Como pa' pedirte que ahora te relajes Chau Pronto todo pasará y será verdad el viaje Tu madre Eva y tu hermanita y tu hermano de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisajes Como pa' pedirte que ahora te relajes